...como frente, cuyos candidatos han estado vinculados a este delito en el Estado... Ya se lo llevó Morena. Morena se llevó a todos estos personajes que de alguna manera... Y que se investigue. ¿Para usted el gobernador? Si el gobernador tiene algo contra alguien, que lo investigue. Si los metan a la cárcel... Bueno, que los metan a la cárcel. Yo no voy a defender a ningún personaje que esté relacionado con la delincuencia. A ninguno del partido que sea. Bueno, Xochitl, hay un voto cruzado que se está promoviendo en algunos estados, por ejemplo, Morenos, Veracruz. Está la candidata en el recaso de Morenos a la gobernatura, luego Claudia Sheffield y el candidato a la alcaldía. Lo está promoviendo. ¿Qué opinión tienes? De esto sí es una traición incluso a quienes venieron a la candidatura del Frente, de ustedes, pues... ...y finalmente de la coalición y que no están respondiendo. Yo no tengo ninguna idea. Promoviendo el voto cruzado. La verdad es que pronto estaré en Morelos. La candidata sabe que aquí le dimos entrada, la apoyamos, porque creemos en ella. Y yo estoy convencida que Lucy es una mujer congruente. Hay anuncios espectaculares, de hecho, donde se ve y se promueve ese voto cruzado. Seguramente los ponen los propios de Morenos. Porque saben que su candidato, pues, su candidata no levanta. Con el tema del tren hacia acá, ¿qué va a pasar? El tema del tren que también informó su candidata sobre la corrupción que ha habido del tren hacia Puebla. La corrupción que hay en el tren más es el tema que yo hablé diciendo que, pues, todos estos millones de pesos que vimos, que fueron desviados a los hijos del presidente a través del balasto, donde yo denuncié el sobrepuesto del balasto, pues ese dinero se dedicó, se dejó de dedicar a la Seguridad Pública, a las estaciones infantiles, a las escuelas de tiempo completo. ¿Por qué el candidato, Julio Lalo, lo que plantea es que debemos más recursos a los estados? Y obviamente hay que dejar de perder dinero en estas obras, hay que dejar de perder dinero a Pemex, si no, no va a haber dinero para lo que realmente es importante. En el tema del huachicol, candidata, la carretera de San Martín, la ciudad de México, está colagada de los dos de los tres. ¿Qué es el huachicol? ¿Pasa la guardia?